No me logificaré, soy tu pueblo santo, alegría. Bueno, ya estamos en este último segmento de Hablemos Claro. Y si nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre las compras compulsivas. Y todavía tiene un chance de aprender un poquito de lo mucho que hemos aprendido. Tenemos dos invitadas de lujo. La licenciada Natalia Nin, quien es psicóloga clínica, y Aura Cruz, quien es educadora financiera. Aura, cuéntanos en dos minutos cómo tú nos educarías para nosotros manejar bien nuestro dinero, conscientemente y cristianamente. A ver. Excelente. Bueno, lo primero es que yo les recomiendo que reconozcan que tienen la necesidad de aprender en términos de manejo de su dinero, de sus finanzas personales. Luego entonces lo siguiente es buscar un mentor, buscar una persona que le guíe. Eso también es un principio de éxito. Si te sigues llevando como tú, pues eventualmente vas a terminar como tú. ¿Cómo yo consigo un buen mentor? Un buen mentor sería uno que le ha ido bien y que no gasta. Es correcto. Bueno, no tanto que no gasta, porque de gastar hay gastos fijos y que son imprescindibles para operar. Pero un buen mentor es aquella persona que es un modelo, una persona que tú entiendes que ha tenido un buen manejo financiero, que quizás lo viste en un momento difícil y ha trascendido en el plano de las finanzas. Porque muchas veces decidimos no buscar un buen mentor, entendiendo que un mentor es un coach a quien hay que pagarle. Todos tenemos a alguien a quien seguir, un modelo, una persona que se ha manejado de tal o cual forma, que evidentemente ha tenido éxito. Entonces, una vez tienes ese mentor, que es una persona a quien le vas a rendir cuentas, una persona a quien le vas a pedir consejos financieros, también elaboras un presupuesto personal y familiar en caso de que aplique. Y si tienes empresa, pues empresarial también paralelamente. Entonces, elaboras tú el presupuesto financiero, una vez tengas el presupuesto comienzas a registrar gastos, porque es una muy mala práctica tener el presupuesto, pero entonces gastar desmedidamente y no conforme a lo que está presupuestado. Y una vez sigues registrando tus gastos. Como una chequera, que uno va balanceando y va viendo lo que hay, lo que gasté y lo que tengo. Bueno, eso podría funcionar a las personas que les gusta mucho el lápiz y papel, que ese es mi caso. A mí me gustan las libretas, el lápiz y papel. Pero hoy en día hay muchas aplicaciones. Hay una excelente que siempre recomiendo, se llama MoneyFi Pro. MoneyFi Pro es una aplicación que te permite ir registrando tus gastos. Entonces, te va diciendo en qué nivel de gasto vas. Si pusiste, por ejemplo, que tu presupuesto de supermercado son 10 mil pesos para el mes y vas ya registrando, estamos a día 30 del mes, queda un día y gastaste, y ya llevas 10 mil 100, pues sabes que mañana no se puede hacer ningún gasto, porque ya tú estás por encima del presupuesto. Entonces, hacer solo el presupuesto no es la solución, sino que es registrar los gastos para regirte por lo que dice el presupuesto, si puede apoyarte. Y, por supuesto, además de hacer el presupuesto, tener el mentor, es muy importante que te mantengas en constante crecimiento en la parte de lo que es la educación financiera, leyendo, autoeducándote, buscando libros, buscando en YouTube. Hay muchísimos videos, hay muchísimos autores que son expertos en el tema que te pueden apoyar. Y a mí, personalmente, me gusta mucho enlazar todo lo que es el manejo financiero, obviamente, a la parte del dar. Y ahí ya sí entramos a la parte espiritual. O sea, siempre, 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 tener en cuenta que hasta en los momentos más difíciles y de más control financiero, el dar abre muchas puertas, el diezmar, el ofrendar, siempre es importante. El dar, como decía Natalia, algo que ofrecer, puede ser que a lo mejor hay una muleta que usó la abuela y está ahí, bueno, se le puede donar a alguien que la necesite, que no tiene con qué comprarla. Claro que sí. En un momento, y perdóname que le interrumpa para no dejar pasar esta parte, en momentos como estos de mucha crisis, donde las personas tienden a quejarse de que la situación está mala, que la cosa está mala, el emprendimiento es un término que está muy de moda. Esos objetos, esas cosas que tienes en la casa, que quizás, como usted mismo decía, ya tienes meses que no los usa, a un pequeño inventario de esas cosas que tú tienes más de seis meses que no usas, sácalos o regala una parte. Y también capitalízate, porque en el caso de las personas que tenemos niños, constantemente hay que estar cambiando un zapato, comprando un libro, comprando una ropa, comprando un regalito por un cumpleaños, y no utilices dinero nuevo cuando tú tienes recursos que puede quizás ceder a otra persona por un costo muy por debajo de lo que a ti te salió y ahí ya recuperaste una parte de la inversión. Ustedes tienen este jueves un taller, cuéntanos de eso, brevemente. Sí, claro que sí. Tenemos en el Centro Pastoral Santísima Trinidad un taller, se llama Conoce tu Estado Financiero. Es un taller de dos horas, donde de manera gratuita damos a la comunidad, y obviamente por invitación, o sea, personas que vienen por invitación, damos básicos de finanzas personales. De ahí tú sales con tu presupuesto listo para ponerlo en marcha y sales con algunas nociones básicas de lo que te va a permitir tener un buen manejo financiero. Natalia, ¿qué les puede decir a los televidentes a nivel psicológico, qué recursos tenemos para poder ayudar a una persona que ahora, viendo el programa, reconoce que tiene un problema de compra compulsiva y que le ha traído problemas inclusive con el matrimonio o con la familia? Yo creo que lo primero es eso que comentas, de que hayas reconocido que tiene estos síntomas, que hay poco control a la hora de hacer las compras y que esta falta de control está muy regularizado y entrelazado con su sistema emocional, o sea, con cómo me siento en este momento. Creo que lo primero que debería hacer es tomar la decisión de compartir una ayuda de alguien cercano, un primo, un amigo, donde se pueda desahogar y hablarlo, y luego así buscar una ayuda profesional, no solamente para ella, sino para esas personas que les rodean. ¿Por qué? Porque hay que crear nuevos hábitos, y las personas con adicciones deben de tener un continuo apoyo, no solamente la responsabilidad propia, sino la responsabilidad de la red, ya sea familiar o marital. O sea, que si esa persona nos está viendo ahora y siente que de verdad se le ha ido de las manos en muchos momentos, lo importante saber es que sí hay solución, que sí es trabajable y que lo que necesita más bien es un buen profesional y una buena red de apoyo, que más que atosigar, le brinden oportunidades de ver cómo poder manejar mejor el dinero. Y además también algún profesional, como decía Aura, de que le ayude a tener unos nuevos patrones de educación financiera y saber cómo sí se puede utilizar el dinero, no solamente para algunas necesidades, sino también para algún gusto, algún placer que nunca está, verdad, nunca está de más. Entonces, siempre voy muy de acuerdo con que Dios en su palabra dice, yo he querido que tengan vida y vida en abundancia, y creo que así mismo son todas las bendiciones que el Señor tiene para la familia. Entonces, creo que eso a veces le cerramos las puertas cuando usamos con desmedida y nos endeudamos y traemos entonces un mal a la familia luego. Hay una gráfica que quisiera que pusieran de San Juan Pablo II, que de verdad que impresiona mucho porque habla de una realidad que a todos nos concierne y es con dolor la pobreza de muchos en contraste con la opulencia de algunos. Hablábamos también de si tienes algo en tu casa, como decía Aura, juguetes que no utilizan ya tus hijos, y hay tantas personas que en estas Navidades no le van a dar nada a sus hijos. Juguetes que estén bien, porque hay también una tradición de dar lo que está dañado, y eso es una falta de caridad. La iglesia en la doctrina social, como hemos visto, nos dice que nosotros somos responsables del bien común como parte de la sociedad. Cuando nosotros no participamos del bien común, de alguna manera entonces participamos del pecado común. Por ejemplo, yo fui a una pizzería famosa y fui a un restaurante famoso de aquí y pregunté, ¿qué hacen ustedes con la comida que sobra? Bueno, me dijeron que eso se mete en unas fundas, se le echa agua, se sella, y un supervisor ve que eso se hizo y se bota. Cuando aquí hay tantas personas que hoy tienen dos días que no han comido. Y ya yo he hablado aquí en Hablemos Claro, de que a través del gobierno y la institución de la iglesia, por ejemplo, Fray José María le da de comer de lunes a viernes a 200, 300 niños. Esa comida le podría servir. Y si hay una persona que es chef, que sabe de cómo se puede eso guardar, y cómo se puede para que no se dañe, cómo es que se maneja los restos de comida, pues esa comida la pueden donar y el gobierno de alguna manera incentivar, ya sea con impuestos, quitándoles impuestos o dándoles algún tipo de beneficio. Y así esa comida no se bota en un país donde hay tanta necesidad. O sea, en países como Estados Unidos, en Europa, bueno, la cantidad de comida que se bota, pero sin embargo, estamos hablando de países que tienen una alta calidad de vida. Nosotros no la tenemos. Y qué bueno que comenta de Europa, porque justamente veía hace dos semanas. ¿En Francia? No recuerdo en qué país, pero sí una señora hindú que ella tiene un restaurante y que cuando sobra comida le lleva a unos recipientes para que las mismas personas, o sea, los mismos clientes ponen ahí las sobras y esto lo empacan bien, lo ponen de una manera digna en una neverita que está afuera. Y todos los indigentes pueden abrir y tomar esta comida sin pagar. En Francia también se está poniendo que las sobras, lo que sobra de comida de los restaurantes, eso es lo mismo que estoy diciendo, lo maneja una persona que sepa de cómo es que eso se... Se puede empacar. Se refrigera, se calienta, etc. Y no se pierde esa comida. Ahora, muchísimas gracias por tu participación, al igual a ti, Natalia. Vamos a revisarnos como cristianos católicos. Cuando nosotros no participamos, como decía bien Juan Pablo II, cuando nosotros no participamos del dolor del otro, por nuestra opulencia, nosotros estamos cometiendo un pecado que se llama de caridad. Cuando nosotros vamos a nuestra parroquia y no colaboramos con el párroco porque no nos cae bien o porque simplemente piensan que el gobierno le va a dar todo, estamos cometiendo una falta grave de caridad y es pecado, claro que es pecado. Y cuando yo compro algo que no necesito y lo pongo ahí y después yo no necesito eso, yo estoy haciendo un acto de falta de caridad, de falta de la castidad, que es el control de las pasiones, y le estoy quitando a lo mejor el dinero que podría utilizar para la educación de nuestros hijos o para el bien común del país. Entonces sí, gastar sin necesidad es una falta de caridad. Así que será hasta la próxima semana que vamos a estar aquí en Hablemos Claro. Ya le di las gracias a Natalia y a Aura. Y bueno, no cambies de canal, siga en sintonía con Televida, Canal 41, el canal católico de la familia dominicana. Hasta luego. ¡Gracias!